Bueno, publicé hace poco. Tiene un videoclub muy lindo que grabamos en Lima, en Barranco. Se llama... Palas. Sí, se llama Palas. Quiero agradecer a toda la gente que vino desde muy lejos a vernos. En serio, muchas gracias. Es una fecha muy linda. Y a Dimas, por los consejos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora para culminar, queremos invitarnos a Félix otra vez a hacer el escenario. ¿Cómo se detiene? Sigue grabando, ¿cómo se detiene? Perdón, ropa. Sí, pero... No se detiene.